bienvenidos a un nuevo sorteazo de una pedazo de nintendo switch de edición limitada de pick up 2 ya sabéis que el enlace para participar lo vais a encontrar en la descripción del vídeo muy importante el primer enlace que encontréis es el enlace que os meterá en esta página para participar para participar es muy sencillo vale subís la página o bajáis como lo queréis decir y tenéis que iniciar sesión con alguna de estas redes sociales si no habéis participado en ningún sorteo anteriormente vale simplemente tenéis que completar estas acciones que es aquí visitar las páginas vale son sorteos que se hacen en dos minutos si llega vale son acciones muy rápidas cuantas más acciones completéis más probabilidades tendréis de ganar vale en el canal tenéis muchísimos sorteos disponibles que sigo subiendo a lo largo de estas semanas sorteos de varias bicicletas eléctricas del nuevo iphone 16 que subí ayer tenéis sorteos de los ganadores gaming hacerme caso y aprovechar las oportunidades que os da este canal podéis participar en todos los sorteos que queráis cuantos más sorteos participéis obviamente más probabilidades tendréis de ganar el tema de los ganadores yo os recomiendo que me sigáis en mi red social de twitter porque por ahí vale perdonad que le he actualizado recomiendo que me sigáis en mi red social de twitter porque yo por ahí publico el nombre de los ganadores una vez hayan finalizado los sorteos vale cualquier tipo de duda también me la podéis comentar por ahí lo vais a encontrar mi twitter en la descripción del vídeo vale estos son sorteos oficiales así que no os preocupéis porque no os van a pedir ningún dato fuera de lo común este fin de semana también vais a estar a tener muchos sorteos vale así que estaros pendientes porque tengo varios sorteos ya preparados para por lo menos para dos semanas así que estaros pendientes durante todo este mes que viene de noviembre porque tengo muchísimos sorteos preparados que he estado recopilando se agradece que compartáis el vídeo de isla de isla y vale comentéis que ayuda muchísimo crecer el canal y tener nuevos sorteos así que nada nos vemos mañana con un nuevo sorteo que tenéis mucha suerte y a participar chacha